Hoy estamos en FaiPos. Quiero que me acompañen en esta aventura para el paladar. Y es que nuestras mascotas también tienen buen gusto. Ellos saben lo que es rico. Me sorprendió mucho ver qué increíble variedad de sabores tienen estos alimentos, capaces de consentir al más exigente de los paladares. Y les confieso que se veían tan deliciosos que yo también los probé. Están elaborados por los especialistas de este Centro de Cuidados y Atención de Mascotas, que es FaiPos, ubicado en Plaza Drive de Kisimi. Pueden imaginarse cómo deben sentirse sus consentidos cuando se deleitan con un menú tan variado. Y es que tienen tantos sabores, canela, avellana, arroz, zanahoria, todo muy sano y nutritivo. Y es que en este lugar trabajan arduamente para dar la sensación de un paraíso para cualquiera de nuestras mascotas. Quedé totalmente convencida que FaiPos es el lugar ideal para dejar con tranquilidad y confianza a nuestros mejores amigos. ¡Gracias!